Platícame entonces, por favor, tú veniste, recuérdame, ¿qué fecha? En diciembre. ¿En diciembre? En principio, sí. En principio, sí. En el cual día 4. Ah, sí, ¿te acuerdas del día? En el día 4. 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 Ok, te acuerdas. En el día 4. Entonces, tú vienes aquí en diciembre y vienes por una situación de... De... De una molestia en la cintura y una molestia en las... Como gastritis, en la cintura de gastritis. Ok. Ahí estás. ¿Y tú ya habías ido con médicos, así, para que te revisaran qué tenías, qué estaba pasando, qué...? Sí. Que, bueno, era el cintura de gastritis. Ok. Y una vez me dio un dolor muy fuerte. Y yo me había pesado con la cintura de gastritis. Ok. Y dije, no, pues, ya me dejaste ese día que vine a la terapia. Ajá. Yo venía por esos dos, por la cintura y por la gastritis. Y nomás completamos la gastritis por el tiempo que llegué tan por eso. Ajá. Y fíjate que el siguiente día, se me gira todo. La gastritis también me acordaba yo. Porque en las mañanas era de toser, toser, toser. ¿Pero por qué te hacías como...? O sea, de momento me daban como... No me traje las flemas. Ajá. ¿Como si fuera un reflujo? Sí, un reflujo y tosito y mucho moco y todo eso. Ok. Y hasta los ojos me lloraban. Ajá. Pero duraban como unos diez minutos. ¿Dices que cuando pasaba eso, no es cuando terminabas de desayunar, de comer, de cenar? En la mañana me lloraban los ojos y tosía bastante. Ajá. ¿Verdad? Y mucho moco y mucho brazado. Ajá. 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 Entonces estamos hablando de que estás regresando a los cinco meses Mucho Bien, muy bien Y ahora creo que es lo que vamos a tratar Es lo que es la cintura que todo hasta allá Sin hacer movimiento, me levanto y digo Ay, me duele, me duele Con agua, el agua Dime, ¿recuerdas cuál ¿Cuál era el origen del problema en la boca de la estómago? Bueno, cuando hicimos la sesión Cuando hicimos la sesión Tú me dijiste que Que fuera la cintura, digamos que había todo negro En la columna No había nada, todo negro, no había nada Y luego vamos a ver aquí al frente Y empezó a ver Y luego vi un rojo No creo que estaba rojo, rojo Y luego dije, esta es una mancha negra Oye, esta es una mancha negra Y luego una mancha negra Oye, aquí Ya no puedo mojar Ustedes aquí que sacaste todo para acá afuera No sé cómo le habías hecho No sé cómo le hiciste Una mancha en ella y una mancha Pero la mancha en la roja es Hasta ahorita Cuando hicimos eso Ya no estás padeciendo ese síntoma tan incómodo Exactamente Bien, entonces vamos a revisar Una mancha en mi padre Sí Sí, como no Sí, porque te dejaba de dar Porque te dejaba de comer O sea, te dejaba de comer Parece que estaba muriendo Estaba muriendo Volteando al revés Que te estabas volteando al revés Seguieron Pero ahorita ya Mucho gusto Sí, no, ahorita ya se han hecho Mucho gusto ¿Quién es la fecha de hoy? Estamos en 26 de abril 26 de abril Y próximamente vamos a estar en Argentina Vamos a estar en Playa del Carmen Vamos a estar en Quintana Roo Y bueno, hay un montón de ciudades Que hay que revisar una agenda También Muchas gracias